Hola amigos, aquí Altex, retransmitiendo bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny En esta ocasión, bueno, ha sido la semana de estandarte de hierro He acabado, me imagino, como la mayoría de vosotros, un poco hasta los mismísimos del estandarte De los lagazos, de un montón de cosas incómodas Pero bueno, subí el nivel 5 con los 3 personajes de manera, o sea, demasiado rápida para mí He conseguido un montón de cositas que os quiero enseñar Porque la verdad que he tenido bastante suerte en el lote, aunque he acabado bastante de esquiciar las partidas Bueno, me saca partidas buenas, pero también me saca partidas malas Pero bastante malas, pero por diferentes motivos Pero bueno, eso no viene al caso Lo que os quería enseñar es un montón de cositas que me han tocado Vale, prácticamente se podría decir que tengo todas las armas del estandarte Vale, y además bastante chetadas Así que, y varios modelos, o sea, y encima la verdad que Quería más que me hubiera tocado algo de armadura para, aunque he subido a 3,90 Ya sabéis que yo tenía dos personajes muy bajitos, he subido a los tres personajes a 3,90 Vale, pero bueno, quería que me hubiese dado un poquito más de Vaya momento épico aquí volando Quería que me hubiese dado algo más de armadura Pero con las armaduras no he tenido suerte, he tenido suerte en cambio con las armas Así que bueno, os las voy a enseñar, ya que estamos aquí arriba de las alturas Amigos, os las voy a enseñar Y vamos a empezar Vamos a empezar por el arma que tengo equipada, vale Me la digo prácticamente en las últimas partidas Se llama Estrella Solitaria, es el fusil de explorador Y trae modo automático, soporte vital Trae luciérnaga Trae munición perforante Forja con martillo Que lo que hace es aumentar la estabilidad Como podéis ver Luego las miras Esto en modo automático es increíble Tiene una cadencia buenísima O sea, súper buena No lo imagináis Le estuve probando un rato en el PvP Una vez que subí el modo automático Y la verdad que va bastante bien Soporte vital Ya sabéis que la baja con este arma cuando está grabando en terío Tiene la posibilidad de iniciar la recarga de salud O luciérnaga Que hace que la baja de precisión Exploten Hace que los hermigos exploten Y podríamos hacer un colateral Así que bueno, una armita que va bastante bien Tendréis vídeo con ella seguramente en estos días Bueno, Dragon Astuto ¿Qué os voy a decir? Tengo tres prácticamente con los mismos perks Me varía a lo mejor uno o dos Los tres son con comecocos Este lo tengo puesto con enviara Podría aumentar la recarga y bajar al alcance Pero lo dejo así Tengo munición de gran calibre ¿Vale? Que hace que se tambalen los blancos Podría poner desenfundado Pero bueno Yo creo que con la munición de gran calibre Para una distancia así media larga Va bastante bien Porque hace que se tambalen Si te están disparando pues Que falle las balas Comecocos Que es muy importante Y proyectil secreto Que si fallas un disparo Con una ráfaga de este arma Disparar una cuarta vez Esto está bastante bien también Pero vamos Prefiero llevar el comecocos Más armitas Más armitas del estandarte Que me han tocado También bastante chetadas Bueno De esta ya tenía una Igual que el Que el Dragon Astuto Ya tenía una Pero bueno Me ha seguido Tengo el árbol inflexible Con vaso medio lleno Instantánea Armazón reforzado Que lo que hace es que aumenta la estabilidad La verdad que como podéis ver Son armas todas Bastante chetos O sea No me puedo quejar De las armas que me han tocado Porque para el PVP Van todas fenomenal Las armaduras Aunque bueno No están mal y tal Pero Pero He tenido más suerte Con las armas ¿No? Bueno Vamos a Vamos al siguiente A la siguiente armita Que me ha tocado Canto Eterno El cañón de mano Este apenas le he probado Pero bueno Los Perketes no están nada mal Fijaos que impacto tiene Tiene un impactazo Un impactazo Que flipáis Se puede aumentar el alcance O la estabilidad Evidentemente aumentaremos el alcance Desenfundado veloz Tercer ojo Que lo que hace es que Todos lo sabéis Que cuando estás apuntando El radar Persema es caractivo O rescatar el ganador Posibilidad de rellenar el ganador De esta arma Cuando está gravamente herido Ya veis chicos O sea Con las principales He tenido muchísima suerte Pero O sea No todo va a quedar aquí Vamos a pasar ahora A ver el El francotirador Que también me tocó Con buenas Perse Como veis Tengo con munición perforante Y mano oculta O sea Va muy bien También podría poner instantánea Ejército de uno Androide engrasado Que me haría más rápida La recarga Pero me bajaría La estabilidad Y el alcance Con lo cual no me interesa Luego las miras Lo que no me gusta De este arma Son las miras Son Me recuerda un poquito Al Steel Pilser Del cazador No va mal Es cierto El sonido Tiene un sonido muy peculiar Que a mi me encanta Me gusta bastante Pero sigo prefiriendo La síntesis O sigo prefiriendo El horizonte final La verdad Que lo está probando Y no me va mucho ¿Qué más tengo por aquí Para enseñaros? Bueno Tengo a la gente igual A ametralladoras tengo tres O sea Me las ha dado con Pues aquí tenemos Con bajo calibre Con ventanilla La estabilidad Y el alcance Le podría poner munición perforante Le podría poner instantánea Equilibrio perfecto Tiene bastante cadencia Este arma va bastante bien Me ha dado también Un par de ellas O tres Así que bueno Vamos a ver El lanzacohetes Que lo tengo aquí En el depósito Vale Y vamos a pasar Porque con los otros personajes Sigo teniendo O sea Sigo teniendo Sigo teniendo más O sea Prácticamente todas las armas Madre mía Que voy a morir Tengo prácticamente todas las armas Yo creo que no No sé si hay pistolas Sería lo único que me faltaría Que me faltaría Una pistolilla Pero bueno La verdad es que no sé Ni si la hay Así que bueno Vamos a ver Porque tengo por aquí Debería de tener Bueno aquí también La escopeta La tengo Las escopetas No es una escopeta Que me guste mucho Esta la podría Aumentar el alcance Desenfundado veloz Última bala Soporte vital Podría aumentar muchísimo La estabilidad Cosa que no es muy Muy importante Pero el alcance Si lo podría aumentar Bueno Esto no estaría mal Podría valer Podría valer Y vamos a ver Porque tengo que tener Por aquí El lanzapepos Si no recuerdo mal Es más lo acabo de ver Hace un momento Hola Vale aquí está Esta ya la hemos visto El lanzapepos Lo tenemos por aquí Vale Tiene Granadas y herraduras Que lo que hace Es que detone antes de tiempo En función de la proximidad De los blancos Para que Pues para que La onda expansiva Ya veis que tiene bastante radio Para que mate más Tiene bueno Espeso ligero Y tiene que arrepensar Aumentar radio explosión De la ojiva O sea cosa que va bastante bien Junto con Con granadas y herraduras Va bastante bien Y luego tendría Pues recarga rápida Tendría culata perfeccionada Para aumentar la estabilidad Y cartucho como de Recargar el arma Y la probabilidad De que El cargador sea Más Grande del habitual Pero bueno Si os ponéis una bota Es un pecho que lleve Que lleve Más munición Para la munición pesada Pues evidentemente Os va a venir igual de bien Así que bueno chicos Ya veis que tengo Armas bastante chetos Vamos a ver en el cazador Que también tengo También tengo alguna por ahí Vamos a verlas un momento Y en el titán También hay alguna sorpresita Bueno pues aquí estamos Con el cazador Como veis Bastante guapito Me está quedando Me está quedando bastante Bastante chulo La verdad Vamos a ver las cositas Que tengo aquí con el cazador Que también me las conseguí En el estandarte Otro dragón astuto Como podéis ver aquí La tengo sin subir También con munición Perforante Con comecocos O sea como veis Están bastante Bastante Se podría aumentar La estabilidad del alcance Con bajo calibre Luego androide engrasado Que me aumentaría la recarga Pero no me interesa Porque tengo brazaletes Que recargan más rápido Los fusiles de pulsos Cargador anexo Proyecto y secreto Como veis Unos chetos de arma Luego me dio otro corazón De un trisueño Que es el francotirador Me lo digo Con munición explosiva Y luciérnaga O sea Madre mía Madre mía Todas las armas Que me han tocado El estandarte La verdad Que tengo que decir Que son buenas No me ha tocado Ni un arma mala Luego el Tremor argento Que es la ametralladora Igual con bajo calibre Recarga rápida Cala emocional Soporte vital Explorador de campo La verdad Que va bastante bien Vamos a terminar Ya con el Con el titán Porque Tengo otro Alguna armita más Con él todavía Para que Que veáis Ya quiero que veáis Todas las armas Todas las armas Que me han tocado La verdad Que estoy muy contento En ese sentido Porque O sea En el loteo del armamento He sido He sido bastante afortunado Esta vez Aunque me cabré Muchísimo jugando Pero Pero he sido Bastante afortunado Bueno Pues ya estamos aquí Con el titán Vale Y como podéis ver Tengo otro dragón astuto más También con comecocos La verdad que Bueno Yo no sé para qué Quiero Bueno esto me está saltando Ahora Cada vez que cambio de personaje Me saltan todas las movidas Estas otra vez Y me empieza Bueno Así que bueno Lo tengo con comecocos Apetito frenético Desenfundado veloz Molde inyector Bueno Las miras Que son las que trae No están nada mal Vale Podríamos montar el alcance Estabilidad Recarga La verdad Que bastante bien Estoy súper contento Y otro Otro temor argento Que igual Lo mismo Curata chamano Recarga rápida En mano oculta La verdad chicos Que he tenido bastante suerte En el loteo de las armas Me han tocado Unas armas Chetísimos O sea Que están súper chetas De hecho vais a tener vídeos Sobre todo Con el Con el explorador Que tengo muchísimas ganas De dar caña Con él Lo he estado probando ayer Y me gustó muchísimo Así que tendréis un vídeo Seguramente me pongo a grabarlo Ahora mismo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejad vuestro like Favorito Suscribiros Para no perder ningún vídeo Recordad que en la descripción Del vídeo Tenéis el código Artas 3D De la página Gradient Grips Que os hacen Un 10% descuento De sus productos Venden botoncitos Para poner los Josti Fundas de silicona Para los mandos Es parecido a los Control Freakness Está bastante bien Ayudan a proteger Los Josti Yo ya me he cargado Más de uno Me tienen que llegar Por cierto Cuando me lleguen Os los enseñaré También me mandan Cositas para que sortéis Ya os lo he oído Diciendo por Twitter Por Facebook Y en algún vídeo Así que nada chicos Lo he dicho Si me queréis dejar vuestro like Favorito Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta pronto Chao Dale a like Y suscríbete Y suscríbete